Música Hablas de repente Y tu disco suena Soy de mente Eres tan distinta Cuando vas saltando Entre la gente Por favor No hay nada más que amor La lluvia llueve El mar se mueve Cada instante es tan distinto Pero no No me puedes dejar así Con un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No No me puedes dejar así Que la lluvia llueve No me puedes dejar así Que la lluvia llueve Que la lluvia llueve Con un tonto Comienzo de oro la vida La calle sin salida Yo Tu tiempo en el intento Tu tonto cuento Entre tú y yo El corazón Donde estuviste Arrodando triste Y sin amor Te voy a invitar El corazón El corazón El corazón El corazón De ti ¿Cómo te atreves? 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!